Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la historia épica de uno de los clubes más grandes del fútbol mundial, el River Plate. Prepárense para un viaje lleno de gloria, pasión y momentos inolvidables. River Plate fue fundado el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina, tras la fusión de dos equipos juveniles, Santa Rosa y Las Rosales. Inicialmente, el club comenzó con pocos recursos y jugaba en terrenos baldíos, pero la pasión por el deporte y la determinación de sus fundadores, entre ellos Leopoldo Barth, llevaron a River Plate a crecer muy rápido. En sus primeros años, el equipo disputó partidos en ligas menores hasta que en 1905 se unió a la Asociación Argentina de Fútbol. Los colores blanco y rojo de River Plate no son solo una combinación de tonos. Representan la pureza y la pasión. La elección de estos dos colores tiene varias teorías. Una de ellas cuenta que los fundadores del club tomaron la franja roja de unas cintas usadas en una festividad en Buenos Aires. Esta franja, que cruza diagonalmente la camiseta blanca, simboliza la sangre y el ardor con el que sus jugadores defienden el escudo. Además, es un emblema distintivo que ha acompañado al club en sus momentos más gloriosos. El club no tardó en dejar su marca en el fútbol argentino. En 1920, River Plate ganó su primer título oficial, la Copa de la competencia Jockey Club, tras vencer a el porvenir en la final. Este triunfo fue el comienzo de una serie de éxitos que consolidaron al equipo como uno de los más importantes del país. En 1923, el club ganó su primer campeonato de primera división y, en los años siguientes, continuó acumulando títulos, destacándose por su estilo de juego ofensivo y atractivo. En la década de 1940, River Plate presentó uno de los equipos más legendarios de todos los tiempos, conocido como La Máquina. Este equipo, que jugaba un fútbol de ensueño, estaba integrado por jugadores excepcionales como José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángela Bruna, Félix Lustat y Juan Carlos Muñoz. La Máquina no solo dominó el fútbol argentino, sino que también revolucionó el juego con su estilo de toque y posesión, ganando múltiples campeonatos y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol. En 1986, River Plate alcanzó la gloria máxima al ganar su primera Copa Libertadores de América, bajo la dirección técnica de Héctor Bambino Veira. Con jugadores destacados como Roberto Alonso, Antonio Alzamendi y Neri Pumpido, el equipo se consagró campeón al vencer a la América de Cali en la final. Una década después, en 1996, River Plate volvió a levantar la Copa Libertadores, esta vez con Ramón Díaz como entrenador y figuras como Enzo Francescoli y Ariel Ortega en el campo. Estos triunfos no solo consolidaron su estatus en el continente, sino que también les abrió las puertas a la competencia mundial. River Plate ha tenido en sus filas a verdaderos íconos del fútbol mundial. Alfredo Di Stefano, quien jugó en River Plate antes de convertirse en una leyenda del Real Madrid, es uno de los nombres más ilustres. Enzo Francescoli, el príncipe, es otro ídolo eterno, recordado por su elegancia y talento. Ariel Ortega, con su habilidad y carisma, y Marcelo Gallardo, primero como jugador y luego como exitoso entrenador, son otras figuras que han dejado una marca indeleble en el club. Estos jugadores no solo brillaron en la cancha, sino que se convirtieron en leyendas inmortales de este equipo. Bajo la dirección de Marcelo Gallardo, River Plate ha vivido una nueva era dorada. Gallardo, conocido como el Muñeco, asumió como entrenador en 2014 y desde entonces ha llevado al club a ganar múltiples títulos. Entre sus logros más destacados se encuentra la épica final de la Copa Libertadores 2018 contra el acérrimo rival de toda la vida, el Boca Juniors. Esta fue disputada en Madrid, en donde River Plate se impuso 3 a 1 en un partido memorable. Además, Gallardo ha ganado varios campeonatos nacionales y ha llevado al equipo a competir a nivel internacional, consolidando su lugar como uno de los mejores entrenadores en la historia del club. El Estadio Monumental, el hogar de River Plate, ha sido testigo de innumerables hazañas y momentos históricos. Inaugurado en 1938, el Monumental es uno de los estadios más grandes de toda Argentina, con una capacidad para más de 70.000 espectadores. Ha albergado finales de Copa Libertadores, partidos de la selección argentina y eventos de gran envergadura. Es el templo sagrado donde los hinchas se congregan para alentar al equipo de sus amores y su mística lo convierte en un lugar especial para cualquier amante del fútbol. River Plate no solo es un club de fútbol, es una institución, una pasión y un estilo de vida para sus seguidores. Su historia está llena de momentos épicos, triunfos inolvidables y futbolistas legendarios. Si eres hincha de River, llevas en tu corazón una historia de grandeza y gloria que ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol. Gracias por acompañarnos en este recorrido épico por la historia del River Plate. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún vídeo y dejarnos tu like. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.